Me está llamando bota a mí, fijo de apu... Desmonetizado, muy bien Pero bueno nakamas, ¿qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí, por allá, por... A petición popular, hermanos y hermanas, nakamas y nakamos Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante Y yo tenía muchas ganas de hacerlo Y ahora vendrá el típico que diría, hermano, CCV, esto ya ha pasado de moda Esto ya no lo habla nadie Vos sos el único pelotudo, concha la olor a tu mamá Usted está subiendo este vídeo Hago lo que me gusta, hago lo que quiero porque este es mi canal Y esto lo hago yo porque me apetece y porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, ya está Nunca es tarde, nunca es tarde, ya está Never too late, amigo, never too late, my friend Así que voy a comentar, sin ir más lejos, YouTube Rewind 2018 Que madre mía, tiene 11 millones y pico de dislike Espérate que le meto el mío, toma mi dislike Pumba Porque sinceramente este Rewind, vamos a ir directamente al grano, ¿vale? Porque es como, no hay mucho que explicar Entonces voy a hacer la reacción, dejando las partes que más me interesen Parando el vídeo para comentarlo poco a poco No voy a reaccionar a todo este vídeo porque si no luego me llega a YouTube Y me dice, desmonetizado Muy bien Venga, desmonetizarte el vídeo Vamos a quitarte, visitas como a BTS Madre mía, YouTube, estás funcionando muy bien Por favor no me borres el canal, por favor Por favor no me borres el canal, por favor, hermano, boludo Es humor, ¿vale? Estoy aquí con el gorro de Navidad, madre mía Hace tiempo que no me lo ponía, hace 4 o 5 vídeos que no me lo ponía Estamos en Navidad, prácticamente estamos a 14 de diciembre Y estoy con el gorro de Navidad porque se acerca la Navidad Estamos en la Navidad, viene Papá Noel y Santa Claus Así que vamos a reaccionar a este vídeo, a las pequeñas partes Y lo vamos parando para comentar No, pues para comentar lo que viene siendo esta obra de arte Que tiene 11 billones de dislikes Hermano, vamos con el vídeo Vídeo, 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 vídeo Estamos aquí, estamos aquí, estamos ready Y como podemos ver Pues podemos ver a Will Smith Will Smith que Vale, ahora os comento, ¿vale? Vamos a dejar Vamos a pausarlo por aquí Porque ya tenemos suficiente con lo que hemos visto, hermano En primer lugar, tenemos nada más y nada menos que Will Smith, ya sabemos que es un youtuber Que bueno, pues empezó hace bastantes años en YouTube Empezó subiendo Minecraft, vale, no, no No, no es youtuber O sea, Will Smith no es youtuber He is not a youtuber, hermano Entonces, como es YouTube Rewind What the fuck, what the heck Está haciendo aquí Will Smith O sea, que a mí me encanta Will Smith O sea, es un pedazo de actor De hecho, no me malinterpretéis A mí me gusta bastante Will Smith De hecho, me parece un actor que la repiola O sea, es un pedazo de actor Pero es como Lo primero que pensé cuando vi este vídeo Fue como Vale, pero ¿qué cojones está haciendo aquí Will Smith? Si Will Smith hace vídeos en Instagram Creo que tiene un canal de YouTube también Que sube cosas a YouTube Pero no es youtuber O sea, toda su fama se debe a Hollywood O sea, es actor de cine Es cantante, es de todo Pero youtuber todavía no Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, pero lo que más me llama la atención Es lo que vais a ver ahora O sea, ¿youtube? ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Youtube? Vale, mirad esto ¿Esto es lo que quiere? ¿Sí? ¡Ninja! 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 ¡Samurai! Lo pilláis O sea, Samurai, Ninja Son... ¿Ya paro? No, 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 en serio Ya paro Ya, ya, ya paro No, en serio O sea, perdón Perdón, no, perdón O sea, ya Perdón Me voy, ¿no? Me voy ¿Puedo salir ya? ¿Puedo... ¿Puedo sentarme ya? ¿Puedo seguir? ¡Ninja! ¡Ninja! O sea, ¡Ninja! ¡Samurai! ¡Para ya, para ya, hermano! ¡Para ya con los chistes! Hoy está el nivel bastante alto No sé lo que me pasa Pero llevo unos días Que estoy súper activo No sé por qué Pero estoy súper activo No sé por qué No sé lo que me está pasando Creo que es demasiado café Niños, no toméis café con cafeína Porque acabáis como yo ¡Ninja! Que es un tío Que hace vídeos en Twitch O sea, hace streams O sea, es streamer No es youtuber Sí, sí, sí Pero tiene canal de YouTube Ya, tiene canal de YouTube Pero en el canal de YouTube Básicamente lo que sube Son las partidas que hace en Twitch Pero es streamer O sea, él trabaja con Twitch Que hace en YouTube He de deciros también Que si bajamos Y podemos ver un comentario Que dice ¿Dónde están los youtubers? Que básicamente significa ¿Pero dónde están los youtubers? Porque en este vídeo Han salido cantantes Actores de Hollywood Alienígenas Han salido de todo menos youtubers O sea, ¿dónde están los youtubers? Hermana, hasta el amigo mío Ahí tenemos a Luzu Tenemos bastante gente A la mayoría no los conozco, la verdad ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! Estamos oyendo Oye, esto está un poco alto ¿No? Lo que viene siendo Y esta mujer, Laisa Que lleva apareciendo Como ocho años seguidos En los YouTube Rewind O sea, esta mujer lo está petando No sé por qué Vale Vamos a ir a la parte Que verdaderamente nos interesa Vamos a ir A la parte de K-pop ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué haríamos? Aquí viene lo que Esto no ¡Wow! ¡K-pop! Y ponemos a BTS O sea, no me malinterpretéis ¿Vale? No me malinterpretéis Porque evidentemente Para mí es un orgullo Y evidentemente Creo que para todo el fandom Para toda la gente Que seguimos el K-pop Que el K-pop haya aparecido En el Rewind Oye, es una cosa Que está bastante en web Porque da la sensación Y nos da a entender Que mucha más gente Se ha percatado De que el K-pop Está creciendo un montón Evidentemente El K-pop está creciendo Gracias a toda la industria O sea, a los montones de grupos Que lo están haciendo súper genial Que lo están petando Que lo están trabajando súper duro Aunque ahora mismo Pues siendo honesto O sea, BTS está como Pues petándolo más todavía Está por encima Está... BTS lo está reventando BTS está reventando el mundo entero BTS está llegando a toda parte del mundo Y otros grupos también Evidentemente Pero en este vídeo Lo que han metido en este vídeo Es básicamente pues A BTS Que estoy súper orgulloso de eso Lo que pasa Es lo siguiente O sea, es decir Hermano Youtube Tienes un montón de pasta Tienes mucho dinero Y has recreado Esto O sea, esto Tienes dinero suficiente Como para poder contratar A bailarines súper súper geniales O sea Gente que baile estupendamente Y hacer un pedazo de vídeo Dedicado al K-pop Evidentemente pues O sea, en general Un pedazo de vídeo O sea, podrías haber hecho Hermano Youtube Escúchame cuando te estoy hablando Estoy hablando con usted ¿Vale? Me está escuchando usted Estoy hablando con un tío Te estoy regañando ¿Qué horas son estas De llegar tarde a casa Youtube? Desmonetizado ¡Muy bien! Podríais haber hecho un vídeo Bastante... Bastante mejor Más currado Con más dinero de por medio Que de por sí Mira, es un vídeo Que tiene 128 millones de visitas O sea, 128 millones de visitas Hermano Hoy en día Brother No todo el mundo tiene estas visitas Entonces Es una oportunidad Que no sé Sinceramente A mí los rewind anteriores De hecho, de 2013-2014 Para mí Creo que son de los mejores O sea Este rewind es como No me ha gustado O sea, no me ha gustado Para nada Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Ponen idol Ponen a BTS Que vuelvo a decir Que para mí es un orgullo Pero mirad Pero, ¿pero qué? No se parece en nada No se parece en nada a BTS Han hecho una recreación Súper pésima Que la coreografía Ni siquiera es así En plan Venga, me invento la coreografía Porque no sé ni bailar No sé lo que estoy haciendo aquí Me han dicho Ponte ahí hermano Y vamos a grabar Y ponemos un croma Que se parezca a Idol Desmonetizado Muy bien Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo bastante nervioso YouTube Porque de verdad No sé lo que estás haciendo Con tu vida Hermano Tranquilízate 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 Estoy tranquilo Estoy tranquilo ya Se me está yendo la voz Se me está yendo la cabeza En este vídeo Los vecinos tienen que estar diciendo ¿Por qué tenemos un youtuber loco Viviendo con nosotros? ¿Qué está pasando con este niño? Dejen de darle café A ese muchacho Huevón Huachiturro Huacho Boludo Boludeses Sinceramente O sea Me ha hecho mucha gracia O sea Gracia Y un poco de No sé cómo se dice He pensado básicamente Oye Por favor Porque os lo habéis podido currar un poco más Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La verdad Ya no hay marcha atrás ¿No? Wow Este rewine necesita experimentos Necesita ciencia Y ponen ahí En fin En fin La verdad es que antes de ver este vídeo Yo sabía que el K-pop iba a aparecer O sea Yo sabía que Que el K-pop iba a aparecer Pero me imaginaba Que iba a salir algo más de K-pop O sea Que iban a salir otros grupos Que a lo mejor iban a utilizar otras canciones También entiendo Que pues hayan utilizado simplemente La canción de BTS Idol Porque es la canción que lo ha petado un montón Aunque también hay otros grupos Que la han petado también Que si EXO Que si BLACKPINK O sea Un montón de grupos Strikeis también Pero claro Pues no Sé que no van a poner Todas las canciones en este rewine O sea No va a ser un rewine de K-pop Aunque no estaría nada mal La verdad O sea Pero la verdad es que viéndolo Es como otros youtubers dicen en sus vídeos Es como Esto es para niños pequeños O sea Entendemos Y entiendo que Hayan querido hacer como una especie de vídeo Como para todos los públicos Pero es que este vídeo sinceramente Es para gente de menos de De menos 10 años Y yo tengo 22 hermano El año que viene Tengo 23 En 3 meses Tengo 23 años ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo esta cosa? Desmonetizado ¡Muy bien! También he de deciros Que YouTube aquí Se ha marcado El Me coloco la medallita aquí Vamos a poner un poco de K-pop por aquí Pero realmente En este vídeo han puesto BTS Idol Que casualmente YouTube Amigo mío Son los que le quitan visitas a YouTube Y a otros Y a otros Y a otros artistas de K-pop Bueno en general Quita visitas a todo el mundo Pero en este caso Hablando de K-pop Y hablando de BTS Y hablando de Idol En cuestión Al vídeo de Idol Y a BTS Les han quitado bastantes visitas En las primeras 24 horas Y en las primeras Lo que quiero decir con esto Es que por ejemplo Idol debería tener como 20 o 30 millones X millones de visitas más Pero no las tiene Porque YouTube se las ha quitado En plan No sé por qué En plan Me imagino que será Porque dirán No es que claro Las primeras visitas Es muy hardcore Que de repente este vídeo Tenga 3 millones de visitas O sea De likes Y tenga 20 millones de visitas En 3 horas En 4 horas Eso muy raro Seguro que son bots Pues YouTube Pues no son bots Se llama ARMY Se llama fandom Se llama que Los fandoms de K-pop Somos así hermano Los fandoms de K-pop Bombardeamos a me gustas A nuestros ídolos En plan Los queremos un montón O sea que no somos bots Me está llamando bot a mí Fijo de apu Desmonetizado Muy bien Yo no soy robot amigo Yo no soy robot Me sale en portugués No sé por qué Ahora comprendo Entendo Fijo de apu Me está llamando robot YouTube Me está llamando robot Yo no soy un bot Ama Human amigo Dios se me está Se me está yendo tío Me estoy dejando Me estoy dejando Ya me parezco a 8 Tanto gritar en los vídeos Al final se me revientan Los tímpanos Y los micrófonos Se me revientan 8 Que me está haciendo 8 Senpai Le quitamos visitas a BTS En YouTube Pero luego utilizamos Utilizamos a BTS En el Rewind O sea Toma Muy bien YouTube Muy bien Very nice Very happy Very good Very well Bien Entiendo que YouTube En este vídeo Haya querido meter a personas Que lo hayan petado Durante este año Pero sinceramente Pues también faltan cosas Faltan bastantes cosas Y sobran cosas O sea Faltan cosas Y sobran cosas Mamahuevo Boludo Guachiturro Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque sinceramente No tiene más O sea No tiene más Es que no tiene más No tiene más No sé No tiene más O sea Y espero que os haya gustado El vídeo Decidme en los comentarios Qué es lo que pensáis Vosotros de este YouTube Rewind En 2018 Es un vídeo totalmente diferente ¿Vale? O sea No tiene mucho que ver Con el K-pop Aunque en este Rewind Salga K-pop Pero Guachari Masendes Quedó I don't know No lo sé Dame un like hermano Que lo vea yo ahí Que lo vea en plan ahí Tu flamo Dame un like hermano Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Sígueme en mis redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Si es la primera vez Que ves Que ves Que ves Que ves uno de mis vídeos Soy CCV Masdae No me preguntes El por qué Masdae O sea No es que me quiera morir Pero Pero Me llamo así hermano ¿Qué es lo que le hago yo? Ya está Tiene teorías por todas partes Nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente será mañana O pasado ¡Camsa vida! Y ¡Añón! Me voy Ya está Me voy Hasta luego Hasta luego Ya me voy Ya me fui Ya me fui Ya me estoy yendo hermano